Chicos, no se pueden perder Zona Arroba TV de lunes a viernes a las 4 y media. Tenemos muchas sorpresas, estamos por el 26.1 y Megacable en el canal 126. Hay cocina, tecnología, cómics, música, muchísimas cosas. Tenemos muchas sorpresas para ustedes, esto no se lo pueden perder en Puebla TV.